Bueno, por acá nos vamos a jugar los chilenitos de estilo de la banda para todos ustedes y para que todos pasen a bailar Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera Con ellos lo que dice, suenan de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Eso se nos baila! ¡Más o menos se basa en el brazo pajarqueña! ¡De reverencia, cristocanos! ¡Seguimos bailando, seguimos disfrutando! ¡Con un reto grande linda dos brazos ustedes! ¡Eso se nos baila! ¡Eso se nos baila! ¡Eso se nos baila! ¡Eso se nos baila! ¡Vamos a la gente de Arenas Flores! ¡Vamos a argentina Martínez! ¡Bienvenida a la gente de San Marco! ¡Gracias! 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 Música 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 Pero hoy quedó con la ciudad de Estadalmente Tema, pero vamos a continuar, vamos a continuar con más. Estadalmente Tema Estadalmente Tema Estadalmente Tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!